¡Hola! Vamos a continuar con Phantastar Online 2 y... la verdad es que esta semana no ha salido así gran cosa. Pensaba que a lo mejor la última semana que hicimos live stream podía haber sido la última semana que hacía live stream antes de Phantastar Online 2 New Genesis. Sin embargo han sacado lo que seguramente sí que sea la última actualización antes de New Genesis. Ha salido un nuevo... un nuevo episodio, un nuevo... una nueva pelea del modo desafío, del modo challenge, y lo vamos a hacer ahora después. Lo que sí que voy a mostrar es esto. En el modo desafío te pueden dar... no, no te pueden dar, te dan garantizado un arma fluxio. De hecho, está por aquí. Esta de aquí. El Harmonizer este que es para los Summoner y los... el arma de los Summoner generalmente es básicamente inútil porque apenas influye en el daño que haces. Lo que más influye es la mascota, el 99% del daño. O sea que esto es básicamente inútil. Lo bueno que tiene es que se puede cambiar a cualquier otro arma de forma gratuita en FIG. Se supone que no cuesta materiales, solamente te cuesta ese arma. Y ese arma es una de las... vamos a ir a ver a FIG. Ah, por cierto, se ha ido la música del carnaval. Qué lástima. Pero cambiar categoría de las armas, las fluxio, se pueden cambiar básicamente de una fluxio a cualquier otra fluxio. Y éstas son una de las mejores armas. Te gustará más o menos la forma. Eh, las dagas no están mal. Laguna Slash es un poco sosa, eso sí. Pero bueno, te viene, te dan el arma directamente si completas el nuevo capítulo, el nuevo desafío del modo desafío, vamos. Y son, como ya digo, una de las mejores armas del juego. Donde he dejado aquí las armas. Este es el de la versión japonesa que estoy mirando, pero vamos, las las recompensas son las mismas. Las fluxio, las armas fluxio, como digo, se puede cambiar a cualquier clase. Así que, si te falta un arma, puede ser un arma bastante buena para pasar a New Genesis. Hablando de New Genesis, ahora comentaré, pero hay beta el día 14. Y estoy apuntado, o por lo menos eso creo, porque dio muchísimos problemas la página de registro. Pero sí, debería estar apuntado para el día 14 de mayo. El fin de semana creo que cae, creo que es el 14. En algún momento de mayo, la beta del New Genesis. Y en junio, su salida oficial, que no lo había dicho todavía. ¿He dicho junio? Sí, es junio. Es pa' verano, pero creo que era junio exactamente. O sea, a la vuelta de la esquina. Nada más terminar la beta, prácticamente, va a ser el juego de verdad. Así que esa beta va a ser un poco porque sí. Porque creo que va a estar muy limitada. Pero bueno, oye, el juego sale enseguida. O sea, que eso es bueno. Pero bueno, las fluxio, bastante buenas. Posiblemente a lo mejor sea un arma bastante decente que pasarte al otro juego, porque tiene buenas estadísticas. Son siempre las terceras o cuartas mejores armas del juego. Y yo, que no sabía que habían salido ya las rinzas estas, aparentemente estas armas las pueden dar en Mopup Operation Endless Nightmare. La misión que salió hace unas cuantas semanas y no la he estado farmeando mucho. No me han dado ninguna, evidentemente, pero no la he farmeado bastante. Y son literalmente exactamente las mismas estadísticas. La parte buena es que la fluxio es un drop garantizado. Solamente tienes que pasarte el modo desafío. Así que... Y luego la cambias al arma que tú quieres y ya está. Lástima que solamente puedes tener una por cuenta. Porque es un arma que te dan no por cierta cantidad de puntos. O sea, si yo me voy aquí, al intercambio de puntos del modo desafío, del modo challenge... No hay nada nuevo. Mentira. Lo único nuevo es que se pueden comprar ultimate boosters ahora mismo, pero no hay nada nuevo. No puedes farmear varias armas. Cuando te pasas el modo desafío, te dan un título que te dan el arma. Así que la meta de hoy va a ser hacer ese modo desafío. Pero, como ya digo, si... Quisierais varias armas... No he podido saltar el hueco. Haciendo la misión, que no sé cuánto tiempo le queda, pero no creo que mucho, la pueden soltar. He comprobado la vista de objetos que han soltado en esta misión, y sí que han dado algunas, las Rinser. Que son literalmente exactamente igual que la fluxio, pero en negras. Y se puede cambiar el color del fotón. ¡Jo, mierda! Eso mola. Aunque a lo mejor la fluxio también. No lo sé. Me gustan las que se pueden cambiar el color del arma. Lo malo es que aquí te las tienen que soltar. La parte buena de la fluxio, que como ya digo garantizada, simplemente hay que pasarse el modo, pero no me lo he pasado aún, aunque solamente lo he intentado una vez, y creo que he llegado a la posible última sala. Alguien se sabe, porque esto en la versión japonesa salió hace unos meses ya, pero es la última actualización antes del cambio de motor del juego, que es la siguiente actualización. Va a ser cambio de motor gráfico del juego, no se sabe cuándo vendrá, y la siguiente actualización ya es directamente New Genesis. Prácticamente no queda nada. Ahora, lo que no me gusta que han hecho, como ya digo, en esta misión te pueden soltar esas armas, que son igual que la fluxio, y por lo tanto técnicamente tener más que una fluxio, es que en la versión japonesa, como es el aniversario de Phantasy Star Online, había una tienda de intercambio de puntos por el aniversario de Phantasy Star Online. Creo que son 20 años ya desde que salió Phantasy Star Online original, en Dreamcast en Japón. Y había un intercambio de puntos que podías comprar ahí fluxios, las que te salieran de los weber. Y aquí no, aquí no han puesto ninguna tienda de esas de ir acumulando puntos, esas son las mejores, que son todos los años, y son buenísimas, pero aquí no lo han metido, y es una guarradilla. Pero bueno, soy nuevo probando en SIP 1. No pasa nada, porque el modo desafío, la parte buena que tiene, es que puede participar gente de cualquier SIP, ya que el SIP del modo desafío es compartido, y vamos a hacer el modo desafío ya directamente. Modo desafío, y vámonos a algún sitio. Vamos a juntarnos en el modo desafío la gente que haiga, porque el modo desafío, la parte buena que tiene, y como ya digo, va a ser un arma buena para farmear, para el New Genesis a lo mejor, porque en New Genesis se va a convertir en un arma de 4 estrellas, y en New Genesis las armas luego se van a poder ir mejorando, cuando saquen armas de 5 estrellas, 6 estrellas, y lo que sea, han dicho ya que se van a poder mejorar. O sea, que va a haber armas que va a ser bueno coger en Phantasy Star Online 2, porque tengan alguna pasiva o alguna cosa rara, exclusiva, que no se sabe cómo van a funcionar todavía en New Genesis, pero ya se descubrirá dentro de poco. Luego, cuando salga New Genesis, habrá que ver qué armas merece la pena traerse del Phantasy Star Online original al New Genesis. Pero bueno, voy a meterme en... 504, que está aquí todo el mundo. Nos podemos juntar en algún lado y hacer un grupete. Pero, como ya digo, esto va a ser bueno para farmear, porque solamente hace falta nivel 1. El modo desafío no tiene distinción de niveles. Cualquier persona, por muy nueva que sea, se puede meter. Ahora, la única dificultad que tiene este modo desafío es intentar no morir. Eso es todo. Porque normalmente el modo desafío va por... mentira, este desafío también va por tiempo. Pero bueno, va por energía. Si tardas mucho, baja mucho la energía y no puedes llegar hasta el final. Aquí la energía solamente baja cuando la gente muere. Estoy en la parte de la izquierda de aquí en los bancos. Aquí solamente baja la energía si la gente muere. Así que muy importante intentar no morirse. Aunque que yo sepa también hay un contador de tiempo y casi fracasamos el piso 4 cuando lo intenté yo antes, por tiempo. Estuvimos a puntico, a puntico. ¿Cómo vas a los 500? Me he metido en bloque compartido, o sea, en el bloque universal del modo challenge. Que ahí son 501, 502, 503, 504. Primero tienes que darle al bloque universal. Si no le das al bloque universal solamente te aparecen los 200 o algo así, que son los de cada bloque. En el bloque universal puede haber gente del SIP1, SIP2, SIP3, de los que sean. Es el único modo, aunque creo que la batalla también, en el que sí que puede haber gente de distintos... SIP, de distintos servidores. Por lo general seríamos solamente gente del SIP2. ¿Cómo entro ahí? Ah, vamos a ver. Voy a hacerlo otra vez. Primero. Hoy seguramente intentemos esto varias veces hasta que lo consigamos. Espero que lo consigamos. Espero, depende de los aliados que toquen. Es solamente una misión de 8 jugadores, no de 12 por cierto. Aquí, donde cambias de bloque, arriba, 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 arriba del todo, tienes tu habitación, la alianza, bloque de batalla universal y bloque de modo desafío, de modo challenge universal. Aquí. Y cuando te metes aquí, luego tienes que ir a ver en qué bloque te han metido. Míralo, sí, empieza el día 14. El día 14 de mayo la beta. Que van a ser nada más que un fin de semana, van a ser nada más que dos diitas. Pero la probaré, la probaré definitivamente. Y luego una vez aquí, te vas hacia el lado, y le das al 504, que es donde voy a estar, porque hay más gente, y para que nos meta antes con gente. Aunque la verdad es que no sé si aquí el bloque... ¿Se pueden formar grupos aquí? Se deberían poder formar grupos aquí, ¿verdad? Sí, menos mal. Estamos en principio 2, el grupo puede ser de 4 y luego nos juntará con otros 4. ¿Quién más se iba a meter? Porque han preguntado a los dos cómo se metían, pero luego no sé si se van a meter o no se van a meter. O por lo menos ahora. De todas formas, este modo desafío no es muy difícil esta partida, es bastante pa' tontos. Bueno, hay un par de cosas ocultas, la verdad. Tampoco me lo sé, pero parece bastante lineal. Lo único que he visto algunos sitios en el que, en este modo desafío, al contrario que en el modo desafío normal, no hay una clase yo quisiera pero tengo que irme, vale, pues entonces a lo mejor nos metemos nada más que nosotros dos. ¿Qué estaba explicando? En el modo desafío normal usualmente tienes una sola clase, la clase desafiante, que puede coger cualquier arma y utilizar cualquier cosa básicamente. Aquí eliges clase al empezar y te dan armas de esa clase. Y puedes coger, que es lo nuevo, las clases herederas, las clases chetas. ¿Este...? ¿Me suena a verte...? ¿Satela76? ¿Tú eres...? De aquí el caso es que me suena. Pero bueno, lo que digo, que se pueden coger las clases nuevas, las clases de héroe, etcétera. Por dios, efanto, metoil, e incluso luster. ¿Este Satela es alguien o...? ¿O no es nadie por invitarlo? Y si no, nos vamos ya para allá. Hemos jugado juntos una vez en el oficio de... Sí, eso es verdad. ¿Pero tú eres el Satela este? Phantom... Lo que he jugado yo con Etoile, la primera vez que he jugado al modo desafío este, y empiezas con Dual Blaze, que es justo el arma que no utilizo. Y luego me dieron doble sable, que eso sí que lo utilizo gracias a dios, pero le falta el ataque más cheto del doble sable. En mi opinión, que es el de acercarse a los enemigos y pegar muchas veces. Y... Y lo bueno es que cuando llegas al segundo bloque puedes comprar. Si te vas a quedar a FKI, entonces no te invito. Vale, pues vamos a la partida, aunque seamos nada más que dos. Eh... Discord. Rafa, ¿tú estabas por Discord o podías hablar por Discord? Porque ahora es más fácil comunicarse. Pero bueno, tampoco es que realmente haya que... Compenetrarse muchísimo. Pero sí, me voy a meter. Espero que se oiga bien. ¿Hola? ¿Hola? Rafa, ¿estás? Y si no puedes hablar, pues nada. Pero bueno, que tampoco hay que compenetrarse mucho. Voy a darle y ya está. Nueva misión. Si puedes hablar bien, si no, pues nada. No. Yo seguramente la haga hasta que la consigamos hacer. Espero que la podamos conseguir hacer en un tiempo relativamente razonable. Aquí empezamos en nivel 70. Sin embargo, yo juraría que cuando me puse de toil tenía nivel 50 y pico. Es que es porque las 3 kilómetros empiezan en 70 pero las Sion empiezan en 50. Uf, qué mal. Oye, se te oye con bastante ruido de fondo. Deja chico eso. No sé por qué, bueno. Lo que te voy a dejar de volumen. Está súper fuerte. Eh... Yo en principio me voy a poner de toil otra vez. De toil la parte buena que tiene, como tiene resistencias extra y todas esas movidas... Es bastante fácil no morir. Aunque a lo mejor con esa diferencia de nivel... Te fastidian un poco. Tú vas a ser phantom, phantom está bien. Pero también, justo empiezas sin rifle, ¿no? Que es, yo creo, el arma que ese mejor se me da. A lo mejor luego pruebo con luster. Ah, aquí hay una cosa. Que hay ciertas clases... Creo que son estas azules. Que pueden hacer doble salto. Y el resto no. Ahora mismo soy de toil sin poder hacer doble salto. Y hay algunas zonas que están más elevadas. Que yo creo que hay secretos y cosas. Porque había gente que desactivaba botones. Porque hay muchas trampas en este... En este mapa. Y tienes que esquivarlas. O creo que salen más enemigos o trampas. O las pueden desactivar la gente que puede usar doble salto. O sea, que va a ser bueno que haya un bouncer... Ranger o hunter. Creo que estas clases son las que pueden usar doble salto. Lo explicaba esto aquí. Las clases azules... Las clases rojas atacan más fuerte. Las clases azules... Tienen doble salto. Y... Las clases de soporte pueden curar y esas movidas. Y las clases únicas son las clases herederas. Las clases zion. Héroe... Etoil... Summoner y... Luster. Uh... Un héroe. Qué raro. Ah... Y vamos todos con las armas que se pueden comprar de estas de camuflajes. Te olvido el nombre. Las ideal. Ah, una cosa. Voy a poner party. Porque... Yo con Etoil puedo curar a todo el grupo con el overdrive. Un héroe. Por cierto, en los intermedios... Yo recomendaría comprar... Estad atomizer. Que son igual de baratos... Que los monomates. Y curas a los aliados. Y lo importante es que no muera la gente. Así que voy a comprar Estad atomizer a Cholón. Cada vez que lleguemos a un intermedio. Igual, pero que no el... Teker tenía... La habilidad esa para... Regenerar PP y curar cuando cura un estado de efecto. Con Antic. Que tiene para hacerlo. No lo sé. No lo sé. Creo que este de aquí, el Challenger este, tiene que ser Teker en realidad. Porque lleva... Y tira de ban y eso. Pero por lo demás, nada más que matar. No me puedo creer que... Empiece con el arma que utilizo... Absolutamente nada, macho. Con las Dual. Y que no tengo ninguna técnica de movilidad. Y de cosica. De todas formas, cambia mucho, macho. En cuanto puedo comprar el... El One. Porque el One está chetísimo en el Toil. En cuanto pueda, voy a comprarlo. Lo que no entiendo por qué es, tú con Phantom tienes todos los ataques que deberías tener en tu arma. O te falta uno. Todos los ataques que debería tener, excepto uno. Que no recuerdo cuál era el... Es que claro con... El Sazana. Por eso digo que es mucho más cómodo llevar. Ha muerto ya uno. Aquí. Ha muerto uno aquí, macho. ¿Cómo? Vamos. La llevamos clara. Au. Pues yo me duelo ahora. El enemigo bonus se me aparece ahí, ¿no? Lejos. Si, es un Rapi de los elefantes. Es que si. Rapis elefantes, esos que se dan un Rapi nomás. Pero es que justo ahora tienen esa forma por un evento. Vale. Estatua muerto, sí. Que de hecho yo quiero buscar al Nia ese para sacar la mochila. De Kaka. Creo que luego me voy a coger una clase de esas que tienen doble salto para ver... Las zonas esas. Hostia. Cuidado. Que hay zonas para desactivar trampas. Y yo creo que allá atrás hay una. Que hay que hacer un doble salto. Uh, vale. Ok, voy a tirar esto. Al aire. ¿Ves? Aquí detrás de este muro tiene que haber algo. Alguno con doble salto debería poder llegar... Mira, hay un botón. No sé si tenemos... Tenemos gente azul. Un botón para recuperar la energía virtual es las cápsulas esa rata. Ah, sí. Ah, pues nos vendría bien porque como ya digo hemos tenido una muerte. Pero yo sé que cuando llegué a esta zona alguien desactivó estas trampas. Y yo creo que tuvo que ser saltando el muro. Yo creo que ese botón tiene que ser para desactivar estas trampas porque estas trampas no estaban activas. Salió un mensaje además que alguien no se quiere desactivar las trampas. Porque es que, madre mía, las voy a activar sin querer. ¿Cómo se accede a esos dos que están dentro de los láseres si no lo explicas? ¡Au! ¡No! Me está mirando a mí. ¡Oh, oh! No, 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 no. Uyiii... ¡Mi hijo de...! Me tiro un rayo. Estaba intentando aferrarme. Cuando te reviven, puedo no suelo. Sí, yo en la otra partida morí por revivir. Ah, reviví. hostia, aquí hay una hay una tumba de alguien que ha terminado la partida ahí, o sea, esto es lo más lejos que ha llegado ahora yo digo, Etoile normalmente sobrevive un WoW, pero claro, como tengo nivel 55, cuesta más eso es que no te dan la desacompleta de la reducción de daño el punto es sencillo de la 4 me había intentado mantenerme vivo pero el punto rayo no puedes anticiparlo no me pongas la barrera joder, vamos bien en cuanto lleguemos al primer intermedio pueda comprar esta, no volverá a pasar pero no tenía que haber muerto antes ahí ah, no, se ha muerto justo antes de mi ataque la challenge don se la da a todo el mundo o me la ha cogido nada más que yo digamos que le cae a todo el mundo le cae a todo el mundo pensaba que soltaban arma de tu clase lo suelto ¿está soltando la gente en el punto anterior? ¿o esto? que bonitos no había visto los puños así con el 13 estrellas están la gente organizándose en la parte de antes pensaba que se organizarían aquí en la parte de antes Espérate, se han cogido los puños, ¿quién? Knuckles, claro, Knuckles porque los he soltado yo, mamarracho. Pensaba que soltaban cosas de tu arma, de tu clase, porque justo me salió un doble sable en la otra partida. Vale, voy a configurarme esto y me falta el ataque que me gusta, bueno, el ataque que está bastante bien, pero bueno, ¿cómo me configuraba yo esto? Esto aquí, esto aquí y esto aquí... Sí, vale, lo tengo todo en su sitio. El one va a ser la diferencia. Si no, de todas formas, el arma que sobra, quien la coja quien sea. El rifle hay aquí, ¿eh? ¿Habías pedido tu rifle? Sí, ya lo tienes. Ah, ya lo tienes, ya lo tienes. El one está bien, muy bien. El el fuego se muode, pues, ya sobra. El fuego se muere, va a ser la tierra donde se muere en el fuego, vad verte en el fuego, con la sangre que se muere, en la sangre que lo lle se muere la roquina. Pero deberíamos avanzar, también hay que dejar cosas en el suelo que las vamos a hacer. Menos mal que si nos quedamos ahí parados no se activa la misión de después, porque la misión de después es lo de el Blaze ese que hubiera estado hinchándose mientras estamos perdiendo el tiempo, y hubiera sido malo. El guan está mucheto, me han quitado el rayo láser, pero bueno, tampoco hace tanta falta. Sobre todo porque tengo este ataque, que es completamente ridículo. Podría haber ido a por la gente que dispara, pero he decidido no hacerlo por algún motivo. De todas formas, voy a practicar a cogerme alguna clase que no sea escion, porque esos... Empezar en nivel 70... Posiblemente sea una buena diferencia para no morir también. Aunque bueno, estará nivelado. Más o menos, pero que hayan tenido que ponerle menos nivel a las clases chetas, indica que efectivamente son clases chetas, y ya está, sin más. Está el juego nivelado por los cojones, por defecto. Para nivelar las clases que obtienes de la clase secundaria con las clases normales. ¿Qué? También es que no puedes llegar a la clase secundaria, sí, pero bueno. Es más corto con las clases secundarias. Que como las tienen, no pueden tener secundarias, y las normales las tienen regularmente, por eso nivelan los stats. Que atropello. A ver si le explotamos las dos cosas estas. Aunque ahora mismo estoy mirando no hay límite de tiempo. Solamente hay límite de tiempo en la cuarta misión o algo así. Porque había una misión con tiempo. El punto débil de este jefe es lo peor. Nunca he conseguido apuntarlo. Te estoy dando por la espalda, no me puedes atropellar por la espalda. Vale, aquí sí que tenemos que ir a por el otro. Ahora tenemos límite de tiempo. Creo que eso es la vida del bicho. Más que... Desde los ultr locativos es lo peor. Chico, chico. Peor la espalda. Chico. Te estoy de golpeado. Alguien ha gastado su su challenge aquí ¡Anda! No debería poder llegar aquí pero sí que puedo llegar aquí Romper el Blaze, por favor No sabía que estaba esto aquí Una torreta Que debería ser para las casas que tengan doble salto pero como de toil con el one llega donde quiere ¡Hala! Fácil y sencillo ¡Piu, piu, 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 piu! Me gasté Hay un... No sé para qué sirve, ¿te dan algo especial por matar a los pollos? Te dan un buff, pero no he checado el pellizos Yo esto la primera vez no rompimos al base ese y tuvimos que matar a las manos estas mientras no llovía y fue bastante turbio No me den la mano ¿Cómo detesto que esto no apunte al punto débil ni aun que le pagues? ¿A dónde estás mirando, juego? Gracias La verdad es que Phantom es muy necesario me parece a mí para este modo por lo de tirarle el Jelen a los enemigos siempre A ver ¿Me estoy volviendo loco? ¿O nadie le está pegando al evidente punto débil de atrás? Sí, todos le están pegando Date quieto, bicho Vale Ya era hora Estas cajas A mí no me han dado Ah, me dan grinder Claro, y se obtienen automáticamente Por eso me parece que no están dando nada ¿Aquí se puede levelear cualquier clase? No Lo que hagas aquí no tiene ninguna relación con tu personaje de verdad Lo que subes aquí no sirve para nada No voy a cambiar de arma porque ya tengo las armas que quiero Aunque es mentira Me voy a desequipar las estúpidas Dual Blaze Y me voy a comprar un doble sable Dame un doble sable, por favor Y dame Todos los estar atomices que puedas Gracias Mira, cinco justos Perfecto Un ataque normal Con triángulo voy a poner esto también Pero no es lo que me suelo poner Esto ahí Y esto aquí Bueno, vale De todas formas creo que voy a seguir con One El One está demasiado cheto Ah, ahora cuando terminemos esta ronda se nos une otro, sí Ahora, bueno Son cinco Oye, Rafa ¿Tú te has pasado este modo o no? No, pero creo que son cinco niveles también Cinco misiones Son cinco y ya está No son cinco y luego otros cinco Como para un total de diez Es que algunas misiones son cinco Pero luego en realidad son diez Pero creo que esta es cinco solamente, ¿no? Si son solo cinco machos Me parece muy fácil Lo que pasa es que Murieron todos como perras en el jefe En el bloque cinco En el jefe que hay En la partida que jugué yo Eh, le voy a dar ya, ¿no? O sea, tampoco hay que pensar muchísimo Ah, bueno Alguien ha soltado unos puños por ahí Ah, voy a detenerlo Por si alguien lo quiere coger Lo puede cambiar por otro arma Por amor de Dios Cógelo No pregunte si coge Coge las cosas Este modo desafío De todas formas es súper fácil Comparo con nosotros los dos No hay que coger ni Pasivas ni nada O sea Lo tienes todo hecho Salvo No nuevas Pero creo yo que no Aquí te lo dan todo hecho Lo único es no morirse mucho Aquí puedes, ya digo Ser cualquier clase realmente O ser alguna de las clases nuevas Y como Y realmente no utilizas El nivel de tu clase Y nada Empiezas con el nivel Que el juego te dice Y con las armas que el juego te dice Y las armaduras Que ni siquiera Encuentras armaduras por ahí Que yo ya he visto No es como lo que tienes Que tienes que ir cambiando De arma Mejores armas Y mejores armaduras Y de todo Nada Ha Quito regalado Por cierto Voy a hacer un refill Lo podría haber hecho antes Para que se me fuera recargando ya Mira mi bonito doble salto ¿Ves? Esto desactiva las trampas La gente de doble salto Sigue para desactivar trampas O tener un One Connect Oil Que puedes volar E imagino que Luster También directamente Puede acceder a todos esos sitios Porque también puede hacer lo que quiera En plan saltos Este modo Este modo El modo desafío Es un modo Original De Thunderstar Online Que cuando te lo pasas Te dan recompensas Para tu personaje de verdad Lo que pasa es que Tiene requisitos Previos En el modo desafío Normal empiezas en nivel 1 En este modo Empiezas en nivel 55 O 70 Pero lo que te dan Si te lo pasas Es garantizado Un arma de 15 estrellas La tercera arma Mejor de 4 Un lock switch He desbloqueado algo No sé el qué Pero algo Tendré que mirar luego Alguna guía De cómo funciona esto No Bien Pinchos es igual a malo Y el aliado este Está medio muerto De nuevo Otra vez Lo voy a curar ¡Lessab! ¡Lessab! ¡Queda encima de lo! Pin Supongo que estoy yo Encargándome de los botones Oye Hay gente que Claro La gente no tiene doble salto La gente no puede llegar a los A los disparos Porque creo que no tenemos nadie azul Me voy a encargar yo Me voy a encargar yo De las torretas No me estoy dando cuenta Que soy el único A lo mejor Soy el único Toil de la partida Que cosa más rara Ah no Si quieres usar la torreta Yo no tengo doble salto Pero gracias a que puedo ponerse en el aire Puedo llegar a ser positivo Vale Me voy a ver mundo Este botón No He parado algo Oh Dios mío Un momento Creo que el botón Que he pulsado Ha activado una trampa Y esta lo desactiva Eso se activan los láseres Si si Esto se activa los láseres Pero la primera Yo no recuerdo haber luchado Contra un Garanzaki Contra un Bicho este Puede ser que salgan Distintos jefes En distintas partidas O eso O he invocado yo Al bicho Tocando el botón Pero no creo Sería una guarrada No Creo que Creo que el botón Que he pulsado Activa el segundo botón Para que pueda ser pulsado O algo así En los huevos La verdad es que En cada partida En el modo challenge Este Una persona Tendría que ser Yo creo siempre Phantom Para tirarle el desbujo A los enemigos Que ayuda bastante Y otro Teker Para tirar defensa Como tenemos En esta partida Que la verdad Es que está bastante bien Esto no sé Cómo se abre Tiene que haber Alguna forma Pero lo desconozco Pero ahí Podría haber Otro challenge Doll Seguro Debería ser un botón O algo Esas son las cosas Que no me sé Y que sería bueno Saber Sobre todo Por los grinders Y No ya Los grinders Pero bueno Sobre todo Por los challenge Dolls Que así La gente No se muere O sea Si se muere Reviven Estoy por soltar Mi challenge Doll Porque no creo Que vaya a morir Espero no morir Por lo menos Que tengo muchas defensas Con Etoile Igual si es el switch No Porque Tiene que haber Otro switch En alguna parte Para abrir eso Madre mía Ha vuelto a morir El mismo de siempre Yo no digo nada Y te lo digo todo Yo solo sé Que no estoy gastando Mimmo una tonicera En él Me lo estoy guardando Para el CF Cuando mueran Varios de una Mira Aquí sí que hay tiempo 3 minutos 21 Esta es la misión Que digo yo Que yo creo que Tenía tiempo Y efectivamente No sé qué pasa Si no cumplimos El tiempo Perdemos Y ya está Eso quizás No nos den Los puntos De esta misión O a lo mejor Sí Pero realmente O sea El arma te la dan Por cumplir El logro De pasarte Esta partida O sea Que realmente Los challenge points Me dan exactamente igual En esta misión ¿No? Porque vas a comprar Camuflajes ideal Ultimate booster Que también los regalan Con ya cualquier cosa Podría quitarme Esta confusión Pero No lo haré Pegarle al Culo Que nos quitemos La maldición Que esto sí que Nos puede reventar Vivos Vale Ya está Vamos a ver Que puedes pegarme Tengo Esto Voy a coger Un off El otro Para quien lo quiera Pues más tarde Lo que pensaba De hecho Ahora creo que Hay una misión En el bloque 2 De emergencia Pero bueno Me da igual Queda un minuto No sé yo Porque hay otro jefe Después de este Me está mirando A mí No puedo curar Creo que tenemos Poco ataque De alguna forma No estamos viendo Todo lo a saco Que podríamos La gente está Atacando Donde quiere Y no al punto De abrir 7 segundos Pero aún queda Queda un piso entero O sea Que ni vamos a ver Hasta luego Parece que Si solamente Perdemos Este amarillo No se nos abren Las recompensas Esas del final Pero podemos Continuar Yo pensaba Que Porque creo Que lo matamos Justo a tiempo En la primera partida Que hice yo Pensaba Que Que nos echaban Y digo Hostias Esto es chungo Dame más Estar Atomizer Puede que Algún Atomizer Pero de todas formas Se va a bajar O sea No va a haber Va a curar a la gente De todas maneras Ojalá se puedan Comprar aquí Challenge Doll Eso sería Muy cheto Voy a comprar Tres deliciosas Hamburguesas Tengo cinco moons Bien por ti Yo tengo dos Y con eso voy Que me mato Pero tengo cuatro Estar Atomizer Para curar a la gente De lejos Más mi ventaja Que se está recargando De hecho Perder el tiempo Aquí me interesa Porque así se me recarga Dos veces el overdrive Para curar Cuatro moons Y aún así Casi nadie cura Al tío este Que se nos muere Ya pero tenemos Un tec No sé por qué Un tec No lo puedo A lo mejor Pruebo Luster En la siguiente partida A ver qué tal va Que Luster No es de aguantar mucho Comparado con Etoil Sobre todo Espero no morirme Demasiado Nada pero puedo atacar Desde muy lejos Mira Aquí ¡Hostias! Me salió otro jefe No Sodam Y definitivamente No con nivel 90 Aquí pueden aparecer Distintos jefes Porque a mí me ha aparecido Doble Falhunar Madre mía Uy No Podría esquivar algún ataque Pero prefiero esquivar Hacia dentro del ataque Eso mola más ¿Dónde va a parar? Uy Me libra Polo Tela Está delimitado Ah por el La verdad es que prefiero el otro jefe Creo que este va a ser más chungo Relativamente más fácil Si este ataque es más Televígido No hombre no Esquiva Hielo Pero qué Pero bueno Qué cojones Si había hecho ya el ataque Y salió después Eso ha sido Interesante Ah que se ha acabado Ah se nos ha acabado la barra Nada Siempre me quedo en el piso 5 Pero ahí esa muerte mía Ha sido Definitivamente no Porque digo Ya está Vamos Pero no No sé cómo es que ha tardado tanto Vamos a irnos del grupo Que invite a Otro que está esperando Fuena Me vuelvo al sitio Donde estábamos antes A los bancos Aunque aquí hay otras Tres personas ¿Dónde me pongo? A los bancos No En los bancos de la derecha Hay uno Pero bueno Aquí en los bancos de la derecha Estamos en el mismo Estamos en 504 O Sí Estamos en 504 No te veo Río Supongo que eres De Esparta Supongo que sí Vale ya está Ya está Y creo que eso es todo ¿No? Ahora Vale Vamos a volverlo a hacer Y a ver si esta vez No se nos une el tío este Que se muere un montón Porque la cosa va de no morirse Yo me había comprastado a Tomizer Y mi pasiva para curar Y aún así No lo he conseguido curar La mitad de las veces Ahí Intento ir Oh Qué extraño No me han puesto ninguna Ahora me ha recordado La última clase que me he cogido Y por eso no tengo nada Pero puedo flotar Flotar Entrar Y por equipación Un solo arma Hay un monitor Bueno te lo voy a explicar Esto ahora aquí Pero hay un monitor aquí Para elegir la clase Voy a cambiar a Luster Esta vez Espero no morirme mucho La parte buena Es que tengo esto Para ascender Por lo tanto Puedo entrar a las zonas De doble salto Fácil Y eso es bueno Ah Anda ¿Este arma Es sin elemento? Es sin elemento Utilizo el modo De cuando Te has quitado El elemento Por eso no puedo hacer La explosión elemental Curioso Y mira El tecker Si tiene El super tratamiento Este Que cuando te quita Un estado alterado Te regenera HP y PP ¿Qué tiene? Perdón ¿Qué? El super tratamiento Que es Que te quita Un estado alterado Y A todos los que Les curó Y a ti mismo Te regenera un montón De HP Y te llena el PP Ah, eso es bueno 20 segundos O algo así Oye ¿Cómo está esto equipado? ¿Otro huevo Nakti Dagi? ¡Ajá! Es Marfotonars Equipar Modo automático Que pensaré Para los pobres Que por cierto Me lo he equipado ¿Dónde no es? Vale Este ataque Es el que Tiene que ser Y este ataque Es el que Tiene que ser También Perfecto Sí Lo tengo todo Como Me gusta usar No 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 pasa nada Mientras Mientras tenga Este Y el de lejos Sé cómo jugar Y si no Siempre tengo el automático Aunque no sé si me dejan usarlo ¿Qué clases tenemos? ¿Qué clases tenemos? Phantom de nuevo Y no se sabe Challenger Pero seguramente sea Ranger Bouncer Por aquí Este soporte Vale Tenemos Creo que son dos Teker Y este No lo sé Hay un Gunner Gunner a lo mejor Está chetillo Y Gunner Técnicamente No sé si podría llegar A las zonas elevadas También Bueno no sé si se va a unir nadie Yo lo voy a dar Ya Aunque igual conviene A parte entera Que nos dé el buffo Ese experiencia Creo Como ya digo El nombre del juego No morirse Y esta vez Creo que Acabo de cancelar La cuenta atrás Y ahora es posible Que te muera Mucho soy yo Con la tontería De haberme cogido Luster Que lo he manejado Más últimamente Pero últimamente Significa hace unas semanas Ya Que no juego Luster La verdad Pero que es lo peor Que puede pasar Luster de todas formas Definitivamente Es la cosa que menos He jugado En general Ok Ok si Definitivamente el triángulo No es lo que estoy acostumbrado No me dejan utilizar Modo automático El modo automático Me lo puedo equipar Pero es mentira No te dejan utilizarlo Vale Pues entonces Voy a hacer un cambio De planes Tú te vas a convertir En esto Atacar de lejos Por defecto Me gusta más Vale Ah Pero me han quitado Entonces el ataque De movilidad Y el ataque Que va hacia el punto débil De enemigo Ahí automático Lástima Seguramente No me coja más Luster Ouch Este no era el momento De utilizar esto No sé por qué lo he utilizado Nada Da igual Luster está en contra En enemigos normalitos Luster sin elemento Pierde bastante Y no entiendo Por qué en este modo Han quitado ciertos ataques Porque con el doble sable Me han quitado el ataque De acercarme a los enemigos Y con Luster también No puedo acercarme A los enemigos Es lo peor Ow Oye No hemos matado Los enemigos extra No Ah es que están aquí No será Este botón El que activa La caja amarilla O sea Los láseres amarillos Porque eso explicaría Muchas cosas De por qué no lo hemos desbloqueado En otras partidas Porque no lo he encontrado Vamos a ver Si están las cajas amarillas Ahora después Desbloqueadas No Dios mío Qué tonto soy He activado el láser Queriendo ir A esta zona Que seguramente desactivaba Ese láser Pero me lo he comió No hace falta que coja esto ¿Verdad? Tenemos la barra Al máximo Falta un poco Pero creo que Sería lo de la trampa Ahora Sí falta Yo creo No Estaba al máximo Creo que ha sido tontería Parece gráficamente Que falta un poco Pero en realidad Está llena Bueno Mi ya es Está lleno Un poco Por cierto, que haya activado yo ese láser que ha activado, porque no me he dado cuenta. ¿Han aparecido más enemigos o algo? No sé, ahí había varios enemigos, pero no. Si fue así, fueron perretes de esos... cosas así pequeñas, no mucho. No puedo llegar... si tuviera el ataque de acercarme a los enemigos, podría llegar a este enemigo antes de que tire la red esta. Pero como no lo tengo, macho, ¿por qué quitan los ataques más útiles? Los de acercarse a la gente. Es una guarrada. Ahora, creo que quito más que conecto él con lustre definitivamente. Tengo menos seguridad. Pero quito más, me parece. Pero porque lustre está mucheto. Y si tuviera un arma con elemento, ya ni te cuento. Y se pueden comprar en el intermedio. Casi seguro, me parece que he visto que se podían comprar. Así que el arma que me den me la voy a guardar para comprar. O bueno, siempre puedo cambiar esta. ¿Qué hago? Así que puedo soltar el arma que me den, ya que solo necesito una. Que raro esto. ah no, pero eso está abierto de todas maneras, yo creo que esto es, creo que sé entonces que abren estas cajas, las los botones que aparecen en la misión de infiltración de de esto, que me han dado, me han dado una, me han dado una weird lance, esto no lo quiere ni dios así que ni pregunto vamos y la gente empezó a avanzar sin intercambiar, ya como la gente empezó a empezar a avanzar yo también, pues si no va a ser peor a lo mejor era mejor intercambio en la otra sala para que no pueda ocurrir esto no te voy a acostumbrar tú a dónde vas enemigo, si se puede saber, au no puedo esperar a ponerme el arma de fuego no puedo esperar a ponerme el arma de fuego va a ser la diferencia del daño que haces, aaaah, que pupa madre mía, estoy aquí por los pelos, voy a ir de lejos lo que pasa es que luster consume muchos pepes y no tengo muchos pepes así que aquí ahora que no voy a tener que ir de cerca uff, ha salido rojo no 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 porque por supuesto que no. Bueno, da igual, se ha muerto relativamente rápido. A lo mejor hay esperanza para la cuarta área. Tengo que mirar en sitios raros. Hay seguro interruptores escondidos por los rincones que no estamos viendo. Hasta que no me aprenda un poquito más el mapa. Pero es que este mapa no lo voy a jugar en la versión japonesa, o sea, yo vengo de cero. Yo la verdad es que quiero mi fluxo y luego ya no tengo por qué volver a jugar más a este mapa. No quiero los puntos de modo challenge para nada, la verdad. Aunque los camuses también prefiero otros. ¡Qué pesado es el escudo! Si no te sirven para los de SIGs, ¿qué agregaron? ¿Qué sirven para qué? Pregunto que si no te sirven para los de SIG. No entiendo lo que no te dicen. Si no me sirven para el qué es. Con SIGs, el de este de crafteo, agregaron para hacer skins, cambiar de skins o algo así. Ah, ya, pero no, en la tienda, o sea, por jugar a este modo te dan, te dan de eso de cambiar. Joder, estoy stuneado. Y eso está muerto. Por jugar te dan pases de esos, yo creo, para camuflajes. Y con pasártelo te dan el arma. Lo que digo es que con modo challenge no sé si te dan eso que dices. Estoy medio muerto y eso es malo. ¡Uh, subida de nivel! Joder, el tonto que atrae. ¡Ya era hora! ¡Oh, Dios mío! No hemos hecho el base, estamos jodidos. Hemos tardado un montón. Yo voy a morir, seguro. Por favor, necesito... PP. Ah, vale, te pones tú, ponte tú. ¡Uno de vida! El veneno me consume. ¿El suelo te puede matar? Hostia, el suelo no, pero este casi lo hace. O te deja solamente uno de vida. Esto va a hacer falta ahora sí. A ver, ah, bueno, pero esto se acaba al rato, menos mal. Rápido. ¿Y el botón no estaba por aquí o lo he soñado? Ah, mía, lo sí. Aquí está el botón. Creo que no he llegado a gastar mi challenge al final, con suerte, menos mal. Porque con el Toil, o sea, con Luster me tomo lo peor. No te vayas. Gracias. Pero esta vez no está abierto el amarillo. ¿Será por cumplir la misión? Pero antes no hemos cumplido la misión y no he comido un láser. ¿Será por no cumplir la misión? No tengo que mirar alguna guía porque estará bien explicadito ahí y la verdad es que estoy intentando deducir cómo funcionan y no siempre las misiones de Fanta Star son lo más lógico del mundo. Los rapis esos tienen que tener que ver para algo seguro. Ahora, para el qué, ni idea. Porque por ahí hemos matado a los dos. Sin embargo, yo creo que la última vez también matamos a los dos, porque lo maté yo, y no se abrió esta caja. Y le di al botón rojo. Dios, no comprendo, no puedo saltar dos veces. Anda, no, sí que está abierto. Sí que lo abrimos. Pues entonces ya no sé. Se ha cerrado porque no he matado a los dos. ¡Ah, por fin! Dame, 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 dame. Ideal de fuego. Equipar. Quiero a ver si alguien tiene un rifle extra para no tener que gastar grinders en eso. A ver si lo adivino. Me he equipado dos veces la que no tiene elemento, por supuesto. Muy bien, buen trabajo. Ahora. Atacar justo a tiempo va a ser mejor. Menos mal. Uh, mira mi bonito fuego. Esto lo puedo dejar a quien quiera, porque yo literalmente con el arma de fuego tengo bastante. No uso otros elementos con el toile. Nah, el arma de fuego quita un huevo con los proyectiles extras. Ay, Dios. Voy a comprar estadatomícer o cosas. Estoy yo todo feliz ya. Cinco estadatomícer, dos monatomícer. De todas formas, salvo por el incidente del veneno, hemos muerto poquillo. O sea que... Con un poco de suerte este grupo será mejor que el anterior. Quiero subirme a sitios, juego. Déjame subirme a sitios. De tangente para el challenge, sí. Ahora, mira. Cuando terminemos este, para ser cuatro en el grupo, podría ser mejor. Ahora. Me estreso mucho con luster. A lo mejor vuelvo a toile. O a lo mejor me cojo una clase clásica. A ver qué tal. He visto poca gente con clases rojas. Y supuestamente quitan más. Pero también son arriesgadas. Y no sé qué ataques. Si me cojo fighter, no sé qué ataques me dan. Porque empiezo con doble... Con dual blades. Y no creo que me den el ataque cheto del doble sable. Si me cojo doble sable, eventualmente. Lo hubo muchísimo. Y al no haber anillo... Estamos en el 504 del bloque múltiple de... De modo desafío, de modo challenge. Ya veré. ¿Qué clase me cojo después? Somos siete. Se ha ido alguien. ¿Aquí había un botón? No, no había un botón. Lo he soñado. ¡Hostias! No. Hasta luego. Me voy de aquí. Que me emociono. Y me pueden... Porque he hecho el ataque este. Cuando sabía que se iba a quitar el enemigo. Me duelo. Ah, mira. También han pulsado el botón de ahí arriba. Sin embargo, yo creo que este botón lo pulsé también yo la otra vez. Y ahí sí que no se activó la caja amarilla. Ah, ¿qué es lo que se va a quitar el botón de ahí arriba? Ah, si estás a punto de morir, te avisa que tengo esta batomícer. Lo puedo usar para curar. Sí, 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 pero me estaba curando con la hamburguesa, pero justo como ya seguía persiguiendo el bicho. Que yo antes, Jorge, estaba a punto de morirme y se me ha olvidado que tengo esta batomícer para curarme a mí mismo, no sé por qué. Casi me muero, tontamente. ¿Estaba bien en el fusil? Sí, perfecto. He gastado un mun antes, prefiero no gastar otro, por si acaso. Uh, estamos jodidos. Estamos jodidos. Mira la barra. No, veo un pijo juego, gracias. Uf, cansado yo con este grupo lo íbamos a tener mejor, pero me parece a mí que no. Sí, perfecto. Yo como ya digo, ah, me duele cuando me río. Me ha clavado todos los misiles. Ah, pienso que tengo la técnica de movilidad y no la tengo. Ok, si esto activa Joder Dios mío Dejar de acribillarme todos los misiles, menos como yo Que yo creo que lo han pulsado también ya Si, esa no sé qué hace Puede que se haya activado algo por detrás Ah, uno los pinchos y otro los láseres Después otra vez ¿Por qué tengo el agro yo? Madre mía El auto apuntado Este apunta a todos los sitios menos donde quiero Lleva todo Te voy a tirar esto ya No creo que logramos Madre mía Que nos hemos quedado aquí En el tercer bloque Pues nada Sabes que mejor Así cambiamos antes Un dictamos al chico que queremos Voy a salir a Al bloque No voy a cambiar A ver si se saliera Elsie Este Efectivamente Y así no me hace falta salir del grupo Ah bueno Si tienes que irte Salte Luego ya Aunque la verdad Es que no creo que juegue mucho más al modo este En cuanto saque el arma Posiblemente no lo vuelva a jugar Pero bueno Porque al fin y al cabo Si quisiera farmear los puntos de modo desafío Pero como no quiero Estamos en 504 ¿Dónde estás? Ángel Y como se llama el personaje Para ponerte en la party No Centro ya Pero como se llama el personaje Esparta tú eres Ah si se ha salido ya Vale pues nada Estamos tres al final De todas maneras Lástima Cuatro hubiera sido a lo mejor Mejor Vamos Aunque Puede que sea el último intento Que hago por hoy O por ahora Luego a lo mejor Me volveré a meter Pero no creo que haga live stream Ni nada Quería llegar O sea hemos llegado al jefe Lo que pasa es que no lo hemos matado A ver si pudiéramos otra vez Qué lástima Qué lástima Porque hemos estado cerca La primera Y yo pensaba que esta iba a ir mejor Fue un poco peor Ya que no nos organizamos tanto Con las armas Que hubo un par de chistes que morían Pero en la partida anterior Había un tío que moría más que yo que sé Y yo creo que llegamos más lejos No lo entiendo Cómo es posible Será que hayan hecho algo De que Si mueres muchas veces Te baja menos Baja menos O algo así Alguna especie De nivelador Me cojo fighter Es que puede ser suicida Con qué ataques tengo No lo sé Me lo voy a coger Y voy a mirar Ah bueno El de lanzar proyectiles está bien Este no me gusta No tendré más No me gustan los ataques Que me dan con el doble O sea Este Que me voy a poner en la ranura mía Por cierto Este ataque sí que me gusta Este ataque es muy bueno Los demás Este para acercarse está bien Pero este A ver No Este se va a venir aquí Este ataque me gusta menos La verdad Y no tengo mucho más donde elegir Y el doble sable Como no lo tengo No sé con qué ataques viene Eso va a ser problemático Y tampoco puedo ¿Sabes qué? Sí puedo acceder a zonas elevadas Porque este truco Ah y puede ser que la retransmisión petarde un poco Porque mi ordenador de vez en cuando dice que se cansa de renderizar Desde hace unas semanas pasa y a veces va a petardear No puedo hacer nada Sí que puedo acceder a zonas elevadas Porque esta cosa que no debería subirte Si mantienes pulsar el botón de atacar Y le vas dando al botón de acción Sí que sube Así que puedo hacer a zonas elevadas Esto puede ser bueno Lo que no va a ser bueno va a ser utilizar el limit break Eso Puede que me muera Es muy arriesgado Suelo esquivar bien con tu dagger Pero no prometo nada ¿Qué es lo peor que puede pasar? Voy a poner Partivicon por cierto Si muero mucho Lo lamento Pero no sé si voy a poder Espero no morir Espero no cagarla Pero seguramente sea la clase más arriesgada Ah, por lo menos me dan monomates y trimates Que con la otra clase no me daban De perdiós al río Tenemos varios soportes Uh, Dios mío Oh, Dios mío No hay ningún Taker, eh Esta partida yo creo que vamos a triunfar Como la Coca-Cola Vamos a morir muy fuerte Porque el Taker antes ha curado bastante Ah, no, sí que hay uno No te había visto Menos mal Y estaba por cambiar De clase ¿Cuál te has cogido entonces? Digo Phantom Que no hay Phantom ¿Hunter? Oh, Dios mío Me estoy acostumbrado a hacer otros ataques Con estos botones Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque estoy acostumbrado a que este ataque no me mueva del sitio Eh, me puedo mover haciendo la Weapon Action del arma Es posible que tenga los efectos del anillo Eso sería bueno cuando consiga doble sable ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Madre mía ¿Alguien ha muerto aquí? ¿Cómo es posible eso siquiera? ¿Estaba jugando él solo? Creo que voy a utilizar Creo que sé cómo utilizar el Limit Break Cuando tenga poca vida Lo usaré Y así de todas formas Si sobrevivo Me acabarán recuperando la vida Si no, ya tenía poca vida De todas maneras Uh, esa es la primera vez que juega Ve que no hay reloj Que no hay tiempo Mata al Rappi Oh, bien Vale Conseguiré no comerme los láseres esta vez Y la respuesta es seguramente no Es que van y vienen Por eso me engañaron Esquiva Lo he esquivado Madre mía Vale O sea Lo dejo por imposible No puedo colarme en los sitios sin activar los láseres Digo, no me voy a dar tiempo Voy a recular y voy a esquivar Demasiado tarde No debería llevarme al enemigo Alguien ha entrado ahí Vamos a entrar todos con distintos ataques Ha entrado un héroe haciendo reataques que no me había dado cuenta que también te sirve para entrar a los sitios Siendo muy precavidos Deberíamos guardarnos esas cosas para el final final Por si acaso alguien muere Se puede volver de todas maneras Ahora vamos a no avanzar cuando matemos al Darragne este blanquito Por si hay que hacer intercambio de armas Vamos a ver ¿Quieres atacar al punto débil? Me harías un favor Sí Perfecto, gracias Ajá Esta vez sí que puedo seguirte No puedes esconderte Ah, no Creo que no tengo los efectos del disco Porque si no lo que tendría que hacer es Acercarme a los enemigos con el ataque normal Y no me acerco a los enemigos con el ataque normal Qué lástima Eso es una grandísima ventaja ¿A dónde crees que vas? Podría estar utilizando el Limit Break Y no me estaría matando Pero es que no me quiero arriesgar Al fin y al cabo con un límite de tiempo, ¿sabes? Prefiero no cagarla Vean Bien, bien Eh, hemos perdido barra ¿Alguien ha muerto? No me dan ni cuenta Pero me he dado cuenta Que antes no nos hemos cogido esto Gracias a Dios, ¿sabes? Takata No sé ni qué me ha salido Espera Me ha salido One Si hay algún Etoile Esto está cheto Vale Hay unas botas Qué lástima Un doble sable hubiera sido cojonudísimo No Un roto ya esto Dropeo yo esto A ver qué ataques tiene Porque no lo sé Pero si tiene ataque de movilidad Con eso ya nada más que me vale Tiene Quake Stomp, me gusta Tiene Decimator, pensaba que era Bajan Smash Oh, tiene ataque de movilidad creo, casi seguro Pondré Decimator en los Ah, no, que Decimator es lo que yo pensaba que era Vale Uff, que mierda de ataques Aunque por suerte tiene este Creo que voy a seguir con Twin Dagger, me parece Nada, demasiado poco rango, lo siento Pero Knuckles en este... Con esos movimientos no... ¡Hostias! No es mal que dura muy poco tiempo Lo han puesto que dura poco tiempo, es una buena forma de recuperación entonces Pero casi la Leopardísima Debería quitar el botón de encima del Limit Break, por si la moscas Bueno, no, en motivo de emergencia si que me viene bien usarlo Como por ejemplo ahora, ese tío no va a atacar a mí, unos 3 y la barra no va a juntar Que viejos de perro los enemigos aéreos La verdad es que no me estoy encargando de jefe, me estoy encargando de la agentería que está por aquí Pero es que como puedo moverme más o menos bien en el aire Y no tengo ganas de enfrentarme al caballo, la verdad Que por lo menos parezca que hago algo Aunque creo que estamos mucha gente yendo a por ellos y pocos a por el caballo ¡Oh! Madre mía, lo he quedado por los pelos ¡Eh! Tiene punto de delay arriba Espero que en el New Genesis las Twin Dagger las hagan bastante buenas, las hagan interesantes Porque prefiero 100 veces jugar con Twin Dagger que con doble sable realmente Pero doble sable está más cheto en este juego ¡Guay! Va a la barra bastante bien No quiero vender la piel del corrino antes de haberlo matado Pero hay posibilidades Necesito PP Hacerse el favor de estarse quietos A ver, aquí atrás no hay nada, nada más que hay trampas Ah no, pero es que hay que ir por aquí, mierda Un cadávero Y ahora es el momento de reivir, porque como reiva te come las trampas O me las comeré de todas maneras, si no pasa nada Dejarme salir de aquí, dejarme salir de aquí, gracias No, 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 ataca al enemigo por favor, que estoy ahora mismo muy débil ¡Uy! Casi, pero me he curado justo antes, aunque ya me merece la pena El enemigo casi me la lía Pasar de esto se irá por el base directamente, por favor Que hay que matarlo, nos llueve ácido Oh, oh, está a punto, está a punto, está a punto Menos mal Ha estado a puntito de abrirse Vaya Espérate que aquí hay un cadáver, voy a revivir Los Challendor ya los tenemos, ¿no? O sea, que estos que han muerto, han muerto dos veces ya Lo cual no es ideal No veo un pijo, porque estás metido dentro del pilar, amigo Y si no, el otro, oye Esperaba morir más con Fighter, pero como le han puesto poco cooldown al Limit Break, al Overload La verdad es que es más seguro de lo que esperaba ¡Ahí va! Se me ha olvidado ir a por el elefantillo Bueno Ya habéis ido ¿La habéis dado el botón también? Sería bastante más rápido si estuviera utilizando el Overload para atacar Pero es que no me atrevo Pero es que no me atrevo eh, menos mal, ya era hora cagarla los puños creo que he decidido que voy a pasar de ellos al final después de tanta historia dame un doble sable que ataques tienes, que ataques tienes, Tornado Dash me gusta, pero realmente no es tan útil no son las técnicas que hubiera super preferido es tan fácil esto este va a ser el combo, tal vez funcione Yo voy a tener que acostumbrarme a hacer esto para hacer mi propio torbellino, lo cual no lo voy a hacer jamás porque estoy acostumbrado de más galanillo. Eh, ya veremos. Fighter, ataques de doble sable, chetos... Ahí va, y ni siquiera esto es el ato... No he comprado esta atomice. ¿Para qué voy a comprar esta atomice hoy? Esto es súper mega útil. Wiii, mira como da vueltas. Tal vez Phantom con rifle me guste jugar también en este modo, ya veremos. ¿Qué ataque te han quitado del rifle? No recuerdo. Es uno que nunca utilizo. Ah, pues bien. Con Phantom casi siempre utilizo... Ah, ya, sí. El ataque de Are. El que te pones a girar y arrojar láseres enfrente tuyo. Ah, sí, no lo uso mucho, así que no pasa nada. ¡Ale! Si es el que yo creo que no sea, luego lo probaré. Pero bueno... Este va a ser el último intento por hoy. Quiero ese arma, la verdad. Me vendría bien para... Algo. Todavía hay uno ahí esperando, macho. Aquí. Tecker, yo creo que de todas formas, si tienes lo de las explosiones elementales aún así seguramente quite vida por mucha clase de soporte que sea. Se ha comprado la de viento, qué curioso. Lo bueno que tiene este modo por lo menos es que se puede jugar gente de todos los bloques y da igual el nivel que tenga la gente, o sea que... Claro, que tampoco es un modo para novatos novatos, pero realmente esta partida yo creo que es la más fácil de las tres, para empezar. No hay tanto, tanto que hacer solo por el jefe. ¡Bien! Me he metido donde no me llaman. No tener mis ataques... Me voy a meter aquí dentro, como tengo ataque que me hace invulnerable... No, 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 ya no tienes invulnerabilidad, hijo mío. Haciendo a los cielos. No, ya va otro. Ah, es verdad, lo cambiaron, el torbellino ahora solamente gasta una carga... En lugar de las tres. Eso es bueno. Bueno. Soy indaga. Quiero apuntar hacia aquí. Gracias. No os pongáis en los pinchos, sugerencia. Ahora ya los habéis activado. Podéis haber comprado como una tonilla, solo tengo uno. ¿Qué estoy haciendo? Tira para allá, por favor. Creo que ahora que soy el contour indagger se me da mejor. Sobre todo a la hora de esquivar. Cuidado. Había otro botón que ha pulsado otro tío que yo no había visto. ¿Sabes qué? Esto a lo mejor... Ah mira, esto me sale la primera vez. Va a ser un poco sobrada, pero... Voy a dropear la challenge doll. Espero no morir. Ah mira. Ah mira. Oh no. Eh bien. Oh no. No me gusta nada este ataque de acercarme a los enemigos, me deja siempre demasiado alto para poder enlazar a los ataques. Por lo tanto se pierde todo el combo. Y creo que va a ser el ataque que van a implementar en New Genesis en lugar del otro ataque que acerca a los enemigos. No puedo revivir, yo tengo el agro. Creo que la retrofusión está yendo peor que normalmente, lo cual es un fastidio. Hemos pulsado ese botón, pero sin embargo no está más abierto con las cajas amarillas, yo este juego no lo entiendo, este modo específico, ¿por qué no está abierto esto? ¿Matamos al elefante en esta partida? Pregunta, porque no me suena. Interesante, será el elefante ese, el Rappi. Chocaré en qué botón o qué cosa hay que tomar para abrir esas cajas. Los enemigos desaparecen Si fracasamos esta misión Sí, ¿verdad? Técnicamente aquí podemos no hacer nada Para llegar hasta el final Es el Rappi entonces, las casas amarillas Tiene sentido, amarillo, Rappi Pues yo juraría que lo di otra vez Que venimos a esta partida Puede ser que esté Pero solamente aparezca durante tiempo limitado En el cruce de caminos Que había A ver, por ejemplo Etú No tiré la aset Qué lástima que en esta partida De verdad no te suelten los drops Que te pudieran soltar Porque hay muchos enemigos con escudo Que soltarían crack Armas con elemento crack No tengo PP nunca Voy a empezar a pegarle en el culo Porque me lo veo Solo 100% ¿Sí? Alt shelters Tres ¡No! Tres 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 Yo cuando vi que salía esta partida en este modo Dije como hay que luchar contra el dragón me retiro Porque vamos, como hay que dispararle con las metralladoras y todo eso Lo puedes dejar ya por imposible ¿A dónde te estás yendo si me lo puedes explicar? ¿Dónde está el rapi? ¿Quién lo ha matado? Puedo descubrir dónde está aquí Un minuto, puede que se haga No se le ataco a la mano No hombre, no te metas bajo el suelo Sal de aquí, sal de aquí No la estoy jugando demasiado Ah, por los pelos Creo que entonces Creo que cumplir la misión principal es la caja azul Y el rapi es la amarilla ¡Eh, momento! Hay un botón aquí en la esquina ¿Estos botones deben servir para algo para el jefe o algo así? Encontré un botón amarillo, sabes, en la sala del jefe En la esquina izquierda Voy para el intermedio Bueno, no he gastado ningún Star Atomiter Voy a comprar Moons, tal vez Y esto lo tiro al suelo Voy a soltar Grinder Ala No, necesito más Podría comprar más Moons, pero Podría comprar más Moons, la verdad Pero tampoco me he dedicado a revivir Suelo tener el agro yo ¿Habéis cogido mis Moons? O sea, mis Grinders Para comprar Star Atomiter O sea, todo ya digo Star Atomiter Cuidados a los aliados Yo creo que son la clave Vamos a darnos prisa Que honestamente Me estoy orinando Así que voy a terminar En cuanto termine esto Está la barra ahí Con un poco de suerte Nos lo hacemos Pero Pinta peor que antes Depende del HP Ah no, Sodom no O sea, Sodam No me solanices Aunque con un poco de suerte Puedo esquivar mejor con tu Invaders Que lo que esquive antes Que fue poco Y nada Empiezo bien No me mires No me mires No estoy en el fuego Me cago en mi vida Como es que Ah, justo han revivido No me... Es que ve hacia atrás Hacia el fuego Porque... Digo Ah, que estoy a salvo Para tirar un Star Atomiter Sí A salvísimo No me lo puedo creer Pues no va a ser hoy Pero seguiré intentando Esto fuera de cámara Eh... Va a pasar esto Definitivamente No lo voy a poder mostrar Pero... Una vez que te pasas Este modo El logro te lo dan En tu nave Eh... Me salgo del Discord Nos vemos otro día Ya... Aunque bueno No sé cuánto Fantasy Star Hasta el New Genesis Vuelva a jugar aquí Pero bueno Hasta otra No Como iba diciendo El logro te lo dan aquí De hecho Ah bueno Tengo el de principiante Que es simplemente Participar Cuando completas Cuatro misiones No las cinco Aparentemente Y En la lista de logros Tendría que poder ver Los requisitos En misiones La pregunta es ¿Dónde? Un segundo Misiones de historia Más misiones de historia Va a estar por arriba Y yo me he metido por abajo Endless Expediciones Booster Vaya por Dios Battle ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Ultimate Time Attack Por favor ¿Dónde están? Challenge Para completarlo No me lo ponen Vaya por Dios Hacerla diez veces Te dan Aument Transfer Pass Sin embargo Hay una que es Simplemente superarla Creo que con la de superar La partida No estoy cien por cien seguro Me parece que lo que necesitas Es pasarte esos cinco niveles Que no me los he pasado Wow No he jugado casi nada El segundo nivel Bueno Pero es que te piden Cosas absurdas Pero bueno Cuando te pasas Esos cinco niveles Te deberías poder Dar El arma Te lo dan directamente aquí Te lo dan en forma De armonizador De este De arma para los summoner Pero se puede cambiar En zig Y quería haberlo mostrado Quería haberme lo pasado Y hemos estado a punto Un par de veces Pero No del todo Si llegáramos con más barra Pero es que a la gente Le gusta mucho morirse Aquí se pueden cambiar Las fluxio Y como ya digo Nada más que el requisito Es el propio arma Y algunas están chulas La verdad es que me han gustado Las dagger No las había visto Pensaba que eran Distintas Viendo el doble sable Pensaba que iban a ser Más pequeñas Pero son así grandes Pues eso nada Que Lo dejo El próximo live stream Va a ser ya directamente La beta Del New Genesis El día 14 de mayo Y el siguiente a ese Lo más probable Que sea directamente ya New Genesis En junio No se sabe exactamente Cuándo Pero como yo dije Porque yo lo dije Para verano Lo más seguro Que tuviéramos New Genesis Y efectivamente Tal y como estaban yendo Las cosas Tenía toda la pinta Nada Nos vemos otro día Nos vemos Cuando sea Mañana si todo va bien Hacemos Tupo y no hospital Como estaba programado hoy Pero es que ha salido Esta actualización Y quería mostrarlo Para ver como fracasábamos Vilmente Próximo día De fantasy star Será New Genesis Próximo día Del juego normal Será tupo y no hospital Venga Se acabó Hasta luego Adiós Próximo día